El origen principalmente data de la posibilidad de darnos cuenta que la humanidad, la movilidad humana es una constante y que en la actualidad las políticas llevadas a cabo en determinados países están violando los derechos humanos de las personas, no solo de las personas migrantes, violan los derechos humanos de las personas y de alguna manera la idea de visibilizar esto es una estrategia justamente para poder intervenir en ese sentido. El Festival Internacional hace una convocatoria amplia a directores que realmente con sus trabajos están llenando los distintos festivales internacionales importantes como Cannes, como Locarno y en este caso la verdad que tenemos una representación muy amplia cinematográfica de diferentes países, aproximadamente 53 largometrajes y 45 cortometrajes, animación, ficción y documental constituyen este Festival Internacional con una competencia de la misma calidad que cualquier otro festival internacional. Me parece que es la posibilidad de leer la injusticia profunda que hoy atraviesa al mundo y sobre todo a un capitalismo que deja circular libremente las mercancías pero que impide la circulación libre y democrática de los cuerpos. Y creo que es un enorme esfuerzo y me parece fantástico que se haga este festival, que se haga en el contexto también en el que la Argentina tiene un proyecto como Espatria Grande que justamente supone la construcción de una idea de hospitalidad, la recepción como sujetos de derechos de aquellos que vienen al territorio argentino. Creo que tiene que ver siempre con historias que refieren a situaciones de migraciones vinculadas con cuestiones económicas muchas veces, pero lo interesante es ver cómo esas cuestiones y esas necesidades de emigrar también afectan a muchísimos planos de la vida social y cultural de los pueblos. Es decir, cómo por una necesidad de trabajo se termina destruyendo, digamos, el vínculo afectivo familiar, las tradiciones culturales. En definitiva, digamos, en este sentido el mundo no tiene fronteras, ¿no? O sea, las fronteras son en realidad espacios en los cuales hay que atravesar para poder sobrevivir, pero el tema de la migración y de las injusticias que provocan las migraciones son universales y mundiales. Si lo que nosotros hemos tenido y la lógica de funcionamiento del sistema en el que vivimos es la estetización de la política, y esto se lo estoy robando a Walter Benjamin, de lo que se trata en todo caso es de responder con la politización del arte. Y esa politicidad del arte es aquella que permite ir construyendo otro tipo de discurso, otro tipo de relato y otro tipo de demanda para el acceso a derechos. Y yo entiendo que más allá de la muestra y de lo que pude ver el año pasado, no solamente había ese tipo de producción, sino que se constituye en un nuevo piso a partir del cual poder apostar a un cine militante que tenga su propio cuidado estético, pero que no pierda de vista el objeto de denuncia y de demanda de acceso a derechos, que entiendo que es parte de lo que está en juego acá.